¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, chicas reyes! ¡Venga, chicas reyes! ¡Venga, chicas reyes! Sigue llevando, seguimos a Dios, vamos a hacer esto, que ya llevas. Vamos a hacer esto, que ya llevas. Vamos, vamos a hacer esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete, siete minutos y toca más segundos! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!